El emperador Azteca Moctezuma En donde se estableció la vivienda de los virreyes a instancia del virrey Luis de Velasco Se construyó con el material que resultó de la demolición del palacio de Moctezuma El presidente Porfirio Díaz mandó colocar sobre el balcón central el antiguo esquilón de la parrocha de Dolores Conocido como la campana de Dolores Además modificó la fachada de acuerdo a la influencia francesa de la época Desde la independencia el palacio nacional ha sido sede del estado en sus diversas facetas Y en la actualidad es la sede de la presidencia de la república mexicana Es uno de los edificios más importantes de la ciudad y del país Desde el punto de vista político, social, capillas y gran cantidad de cuadros, estatuas, mobiliario Y retables considerados como obras de arte A la derecha vemos el sagrario, anexo a la catedral Es de estilo barroco y fue edificado en 1749 con tres naves y dos puertas Originalmente fue dedicado al apóstol Santiago, patrón de España y de la ciudad de México Parada Zócalo Al frente y del lado derecho se encuentra el edificio del Monte de Quirar En este lugar estuvieron las casas viejas de Moctezuma Que reservó el conquistador Hernán Cortés para construir sobre ellas su palacio Como los descubrió como del Marqués o Palacio del Estado El edificio fue construido en 1758 Mi abiertos Takes Mi abiertos El edificio de França Mólico de Betjunto Aluccaneo El edificio del Barca